Hoy le estamos pidiendo a la ciudad de Barrancarme que por favor se toquen y pongan la mano en el corazón para ayudarle a don Jorgilio en cuanto a una colchoneta, unas sábanas, ensuren y de pronto pedirle a los entes encargados que le prestaran una mejor atención médica. Sí, porque se ha llevado y no le han prestado la atención que se requiere y debemos de ver qué es un ser humano, qué es una vida que está necesitando. Entonces pues sería eso, sí, a los entes encargados y las personas que quieran colaborar con colchoneta, una colchoneta, una sábana, ensuren, que es lo más que uno diría, y pañales desechables.